La música, la fe, te la vi, con moren, joy, food, drink Poder creer, reír y hacer conciencia Que son mi fortaleza junto con siete cabezas De México, de Francia, de Argentina se genera Todas las aposugas se formó la gozadera Vámonos subiendo de poquito, trato tranquilito Los tambores irán trepando este ritmo Punta en lucha, escucha, punta en lucha La música lo vale, las sensaciones son muchas Y esto es lo que hay, esto es lo que traigo Esto es lo que rifa, viene vacuno levantando las manos Dice, y esto es lo que hay, esto es lo que traigo Esto es lo que rifa, desde el sur de la baja Con tu llegando Throw my roots, my soul, my blood, my heart Keep going con el mundo entero, put your hands in the air again Throw my roots, my soul, my blood, my heart Aquí estamos herederos que hay en San José Vive la música, que es lo que me da de comer Lo que me vibra, me despierta y lo que vine a ser Vive la música, que desde el África me habló Tu luz, alma, campana y comunicación Vive la música, que me ayuda a comunicar Y con el flu que te traigo a cantarte una más Vive la música, es el lenguaje universal Y donde quiera que estas historias contará Vive la música, que me ayuda a comunicar Y con el flu que te traigo a cantarte una más Vive la música, es alimento para mi ser Que estará todo, sale solo un nuevo amanecer Vive la música Y con el flu que te traigo a cantarte una más Vive la música One more time Y si, vive la música